Comienza el primer ciclo de cine italiano. En las salas de Cinemark y Biógrafo cuenta con el patrocinio de la Embajada y Cámara de Comercio Italiana, así como el Instituto Italiano de Cultura de Chile. Además de ser coordinado por CDI Films, el ciclo de cine italiano invita al espectador nacional a acercarse al cine europeo. El documental Dictator Ship será el primero en presentarse en el film donde está dirigido por Gustavo Horker y Luca Ragazzi. El documental hace un análisis sobre la situación del machismo y la misogenia de la sociedad italiana, abarcando cinco pilares de la sociedad, la familia, la escuela, la política, la prensa, la iglesia, y allí Luca y Gustavo realizan una gira por Italia y Barcelona conociendo los testimonios cercanos de las más afectadas mujeres, donde profundizará a través de las entrevistas con diversos miembros de la prensa, política, la iglesia y los estudiantes. Durante las entrevistas con los profesionales y los psicólogos, los directores jugarán un rol importante donde se cuestionarán su posición como hombres en la sociedad. ¿Y cuánto tiempo les tomó en hacer este documental? Empezamos hace tres años y eso fue antes de que explodiera el escándalo y el caso del Me Too. Entonces fue largo hacer las investigaciones y buscar el dinero, porque en ese momento nos dijeron que ya no era un problema, que ya que se había alcanzado la igualdad. Y después, cuando empezó eso del Me Too, nos dijeron que sí, es más viable, necesitamos esa película. Y trabajamos junto con una mujer, Simona Sevizo, que fue autora con nosotros. Estuvimos escribiendo como dos años y normalmente no tenemos tiempo tan largo, pero eso era como una caja china, seguían saliendo temas. ¿Cuáles son las frustraciones y emociones al realizar este FEOM? Entonces la frustración fue descubrir cuánto sutil, difundido, y cuánto dentro de cada uno de nosotros está el machismo. A partir del tema del idioma, por ejemplo, la dificultad en tratar de decir, por ejemplo, arquitecta. En cambio, hay algunos términos que ya se han aceptado y otros no. Ese es un ejemplo de lo fuerte que es la resistencia a salir de esa dinámica. Y la idea inicial era abordar eso a partir de lo que consideramos los cinco pilares de nuestra sociedad, que son la política, la familia, la escuela, mass media y la iglesia. Cada uno de ellos es responsable en alguna medida, y en la película hay como un hilo conductor que une a toda ella. En el caso de la política vemos a Laura Boldrini, que puede que sea la mujer italiana más atacada en ese sentido, no fue presidenta de la Cámara. Y fue la que empezó a tratar de cambiar la terminología un poco en ese ámbito. ¿Qué tipo de experiencia puedes aportar a nuestro país con tu documental? Nuestra experiencia de italianos europeos con las experiencias locales. Y nosotros venimos aquí para aprender. No conocemos desde cerca la realidad latinoamericana chilena, entonces estamos honrados de participar y de compartir con estas mujeres y de aprender algo de ellas. Y, en general, toda la experiencia de la película fue un sentimiento de aprendizaje que queremos, quisiéramos que fuera también lo que se lleva el público, de haber aprendido algo. ¿Cuáles han sido las reacciones del público donde han visto vuestra película? Las reacciones del público, las mujeres nos agradecían por haber explicado de manera clara lo que ellos piensan y cuando iban con sus propias parejas nos agradecían porque por fin también sus parejas podían entender cómo se sentían. A través de los años, la mujer ha sido brutalmente discriminada, sobre todo en la Edad Media. Se nombra Elena Lucrecia Tornaro como la doctora de filosofía y por el bellísimo legado que ella dejó en sus palabras. El documental busca, a través de los testimonios de las mujeres, comprender el dolor y la frustración que sienten en el día a día por el machismo y la discriminación. Los directores incluso realizan un experimento en Barcelona donde virtualmente es convertido en mujer que se reprime por un marido agresivo y experimenta el sufrimiento. Y así Lucrecia nos expresó sus testimonios de cómo se sintió de ese punto de vista. La experiencia de la realidad virtual fue muy fuerte. Al principio no estaba muy convencido porque lo veía como un dibujo animado, pero luego empecé a pensar que lo que para mí era una ficción, para muchas mujeres es la realidad, y me llegaban como flechas, como pinchazos. De hecho al final tenía la presión muy alta. La película es innovadora, es un documental que grafica todos los testimonios y que nos invita a la reflexión y a una paradoja de un mundo moderno que continúa con unos sentimientos muy antiguos del trato a la feminidad y sobre todo a la mujer en el campo laboral, personal y social. Una reflexión que invita al hombre a cambiar su actitud como una forma de querer y cuidar lo que más se valora, la familia, la mujer y la sociedad. Sí, para nosotros fue como una call to action, empezar a cambiar a través de gestos simbólicos, como por ejemplo cambiar el nombre de una calle, y eso permite cambiar el imaginario también puesto detrás de eso. Por ejemplo en Italia hay una famosa astronauta y esa es una inspiración para las niñas que dicen yo puedo llegar hasta ahí. Y si somos nosotros los hombres que tenemos que cambiar porque ustedes y las mujeres ya consiguieron mucho, lucharon mucho en el siglo pasado, el voto, el divorcio, el aborto, etc. Entonces nosotros los hombres tenemos que renunciar a algo para conseguir una sociedad más justa. Bueno, estamos muy contentos, yo soy de la directora de los películas, sobre todo esta semana que hemos tomado especial para el filme italiano, acompañado de este bello chico aquí, soy afortunada, me gusta, Lucas, soy muy contenta, agradecida, y bienvenida a Chile. Gracias. Y bienvenida. No, no no, no no, no no lo ha capito molto bene, ¿Viene? Sí. ¿Viene? ¿, pero ¿me disculpuas, una vez sola? No, son dos impuestos. ¡Gracias!